Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios y como habéis podido leer en la descripción del título del vídeo se trata del unboxing de la figura del bebé Stegosaurus Melon y también vamos a completar el diorama del Stegosaurio, el Ceratosaurio y el pequeño Melon Bueno, dicho esto simplemente deciros que Rebor es una empresa con sede en Reino Unido la cual hace figuras con un detalle y un esculpido increíbles más de uno ya lo sabe porque ha visto mis vídeos de Rebor en el canal pero os aliento a que adquiráis estas figuras si os gustan ya que no vais a escatimar en lo que es calidad, o sea es una auténtica belleza y por ello pues vamos a comenzar ya a sacar al pequeño Melon que está a escala 1.35 y queda bastante bien al lado de eso, de los demás Aquí pues como podéis observar el nombre que pone Melon, Baby Stegosaurus, escala 1.35 Ya sabéis, Melon es el nickname que tiene pues esta figura, ya sabéis que Rebor maneja mucho los nicknames en su dinosaurio Aquí el logo de Rebor, la imagen del Stegosaurio bebé que también viene con una base Aquí pone Rebor Scout Series que son pues su gama de dinosaurios bebé Pues ya sabéis, el bebé Triceratops, el bebé Yutaraptor, bueno aquí a los lados Rebor con el código QR Y mira aquí está justo, hablando del rey de Roma, pone aquí que está disponible también Hasselnut que es el bebé Triceratops, el cual pues haría el diorama del rey tridente junto a la Fallen Queen y al King T-Rex Y además del padre que todavía falta que saquen la figura del Triceratops padre Que ya sabéis que con los últimos estudios que se ha hecho del Triceratops Y lo que viene siendo pues su gola de queratina, pues lo más seguro es que sea una figura que nos va a dejar a todos de piedra Y bueno, aquí vemos el bebé Triceratops, también que me gustaría adquirirlo en un futuro Aquí nos pone pues cuando fue hecha, 2016, hecho en PRC Las típicas advertencias Y bien, vamos a sacar ya la figura que hay que sacarla por aquí arriba Bueno, pues lo he visto, tiene aquí un... A ver... Ya que esto me da a mí que... Ahora... Creo que me da a mí que va a ser peor porque se va a arrancar lo que viene siendo pues la... La pintura de la caja con el adhesivo Vamos a ir sacándola Ahí, estaba bien duro Y nos viene en un blister, vaya En un blister Y pues podéis ver que es Pues este pequeño melon Imagino que será por el color Por lo que lo llaman melon Aunque es verdad que yo lo llamo melón Aunque es melón Porque... Digamos que mola más Llamarlo melón Y pues aquí está la figura Vamos a dejar esto por un lado Y pues a ver que lo veamos más de cerca Y con mejor luz Y se ve pues como siempre Rebor hace un trabajo increíble Hasta con figuras tan pequeñas Como este... Este gosaurio Fijaos como se ve Pues eso, la cabeza del mismo A ver que enfoque bien Ahí Que se vea bien Quiero que se vean todos los detalles de esta figura Como pues la piel También se ve bastante chula Wow, es una belleza la verdad Si os fijáis Tiene el mismo patrón de color Que el stegosaurus woodland Tiene el mismo patrón exactamente El pico también Madre mía Muy bonito Rebor 2016 Hecho en PRC La cola no es como la del stegosaurio garden O sea, no se puede, digamos, girar Pero bueno Está bastante chula Este pequeño stegosaurio Y la base Que también, pues Digamos que Es parecida No es como el entorno Que nos da Al del stegosaurio garden Pues debajo no hay nada Como podemos ver Y pues La verdad Está muy bien decorada Con su tronco Sus piedras Y demás Y aquí pues me imagino Que se pondrá Así Ahí Vamos a Acercarla Para que podamos ver Los detalles Ahí Y pues Así es como Sería la figura Con su base Vamos a hacerle Como siempre La medida A ver cuánto mide este bebé Este pequeñín Mide unos 10 centímetros De largo Con la base Ya que estoy Con la base Mide unos 6 Casi 6 Centímetros De alto Y sin la base Mide A ver que vea Cuánto mide sin la base Mide unos 5 5 centímetros Y medio Ahí le da Medio centímetro La base Ahí está Y para los que Queráis saber Donde he adquirido La figura Pues como siempre Mis queridos amigos De Everything Dinosaur Son los que Me han brindado Esta figura Después de comprarla Claro está A un precio Muy bueno Ya que obviamente Al ser pequeña No es un gasto Muy grande Pero que Ya os digo Que todos los que tengáis El estegosaurio Sí que conviene tener Porque Forman un diorama Esta figura El ceratosaurio El estegosaurio Y conviene tener Esta preciosidad Fijaos Ahora que estoy Con el zoom Como se ven Los pliegues De la piel La musculatura Guau Es una belleza Deciros eso Que en Latinoamérica Tendríais que ir a adquirirla A tienda de dinosaurios Que sí que sé Que trabaja mucho Con Rebo Y pues dicho esto Sobre la figura La recomiendo Ya os digo Que bastante Por el tema De si tenéis El estegosaurio Y todo eso Pero antes Voy a hacer Un pequeño corte Y os enseño Como queda Con su madre Y el ceratosaurio Y aquí tenéis La escena Para muchos Diréis Vale Y entonces Como encajan Las bases De cada uno Pues Tengo la triste Noticia Que me parece Que no encajan Ya que Fijaos Ahora os voy a enseñar El por qué Estas dos bases La del ceratosaurio Y la del estegosaurio No encajan No tienen ninguna zona En la que En la que encaje No hay ninguna zona En la cual Esto no encaja Tampoco aquí Tampoco aquí O sea No encaja Las piezas De todas formas Ya os digo Que eso da igual Igualmente Se queda muy bien En cambio La del estegosaurio Sí que encaja Un poco aquí Pero no del todo Si os fijáis A lo mejor Esta zona En la que sería Digamos Más Acorde Con el diorama Que sería Pues la madre Del estegosaurio Protegiendo A la cría Y el estegosaurio Atacando Que bueno Como sabemos Que no encaja Pues la podríamos poner Atacando directamente A la cría Como sería En la realidad ¿No? Sería una cosa así Atacando directamente A la cría Y bueno La cría justo ahí Al lado del estegosaurio Para que la protegiera La verdad Que queda genial Las cosas como son Me encanta Tener Pues por fin Un diorama De estas preciosidades Ya sabéis Que el mejor diorama Es el del acrocanthosaurio Con los deinónicus Y el tenontosaurio Que esos sí que encajan Encajan todas las piezas Pero este Aunque no encajen Queda muy bien Porque es del jurásico Es una escena del jurásico Igualmente Pues Siempre da gusto Tener algo así En la colección Y bueno Nada más chicos Simplemente Pues eso Daros las gracias Por el apoyo Que recibo Por Pues eso Toda la gente Que comenta Que se interesa Por mis vídeos De verdad Muchísimas gracias Si sois nuevos Os invito a que os suscribáis Dadle un fuerte like Por esta familia De estegosaurio Y este precioso Ceratosaurio Comparte con tus amigos Que les guste los dinosaurios Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!